Pues la gente sigue arribando aquí al Consejo Municipal Electoral del IEPAC. En estos momentos pues arriba pues bastante gente, bastante gente simpatizante del Partido Revolucionario Institucional. Están llegando pues para también, como ellos dicen, cuidar el voto y que pueda continuar su... Puedan continuar sus actividades, ellos están vigilando, vienen aquí a participar, pues no a presenciar porque no pueden entrar, ¿verdad? Pero a vigilar el voto y esperar el conteo, el cómputo de los sufragios. Bastante gente del PRI, está llegando todos ellos con camisas de color rojo, bueno la mayoría. Para el cómputo, aquí es el Consejo Municipal Electoral del IEPAC, donde se va a realizar el cómputo. Pero mientras tanto pues la gente llega y se está arremolinando en el sitio. Se encontraban ellos reunidos aquí en el, en la zona del Parque Morelos. Estos fueron convocados a través de las redes sociales, de acuerdo con la votación preliminar. Este que se encuentra pegada ahí en la parte, en la pared del Consejo Municipal. Se encuentra, se encuentra el resultado que le da la victoria por más de 1.400 votos a Julián Zacarías Curi. Por ahí hay comentarios, hay versiones de que el PRI dice que le hicieron falta votos y de que en este conteo pues va a haber el resultado. Este, ellos dicen que, que deben de aumentar en su votación. Pero pues para eso es este proceso precisamente, ¿no? Para eso es este proceso, para conocer los resultados, los resultados de la, de la votación, los resultados oficiales. Aquí está arribando más gente, más gente del PRI, más gente del PRI está llegando al lugar. Y pues, vienen a presenciar el cómputo de votos, a la defensa del voto, como se dice. También se encuentran aquí candidatos a regidores. Y pues, estaremos informándoles de cualquier detalle que ocurra en este puerto.